Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M las 9 en punto de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en una noche de viernes, noche de picada con periodistas así que en un ratito vamos a estar con 4 periodistas, políticos, económicos tratando de analizar si esta semana ha habido una verdadera agenda que Cristina está delineando, totalmente distinta a la que tenía desde principios de año, si Cristina esta semana pateó el tablero y de alguna manera todo lo que había construido después de la devaluación de enero tratando de reordenar algunas cuestiones en la economía lo que parecía un plan para tratar de corregir lo que habían sido los errores de Guillermo Moreno en los últimos dos años y fundamentalmente buscando los dólares el show me the money, buscando si en algún momento el gobierno podía salir o YPF o las provincias a buscar los dólares que faltan notoriamente en esta economía para reactivar el nivel de actividad económica bueno, si toda esa agenda se tiró por la borda esta semana y hay una nueva agenda por parte del gobierno nacional que abreva en la mística anti-huitre que se exacerbó y se exageró durante toda esta semana pero que además va a fondo con nuevos enemigos locales con empresas multinacionales que cierren sus puertas como en el caso de la imprenta Donnelly o con empresarios o banqueros que se opongan a la ley de abastecimiento si el gobierno tiene un nuevo set de instrumentos con los cuales va a tratar de jugar esta idea de que se puede reactivar la economía argentina sin dólares y hoy el dólar nuevamente volvió a tocar 13 pesos con 20 centavos y tuvimos los 5 dólares dando vuelta el dólar oficial en 8,30 y el dólar paralelo en 13,20 y la brecha casi en 60% es decir, un dólar paralelo que es 60% más caro que el dólar oficial y todos los dólares de fuga de los pequeños ahorristas o de los grandes inversores y de las empresas esas que también siguen muy firmes porque hay un proceso de dolarización muy fuerte de carteras en un ratito van a escucharlo a Capitanich, al jefe de gabinete decir por qué el gobierno no le importa este dólar paralelo volvemos a toda la misma discusión que había el año pasado que el gobierno no le importaba el dólar paralelo pero en un momento tomó medidas para tratar de achicar la brecha porque sabe los inconvenientes que genera este dólar negro pero hoy Capitanich de nuevo con la metáfora de que comprar dólares negros dólares ilegales, clandestinos los que se pueden comprar dos cuadras de la Casa Rosada llenos de arbolitos en la calle Florida algunos están ya sobre la avenida de mayo otros están en la avenida corriendo porque no entran todos en la calle Florida bueno, comprar esos dólares en negro es lo mismo que hablar de la compra de cocaína Jorge Capitanich, el jefe de gabinete uno se pregunta, bueno, si verdaderamente es así por favor intervengan porque a una cuadra, yo creo que hay algunos ya en Valcarce pasando por Valcarce y algún arbolito que está vendiendo dólares paralelos también ya en los alrededores de la Casa Rosada entonces si el gobierno dice este es un mercado verdaderamente ilegal no le podemos prestar atención es como comprar cocaína bueno, muchachos, vayan y pónganlos a todos presos que intervenga el Estado pues ya tenemos un problema grave con la cocaína imagínense que te estén vendiendo y comprando en la cara dólares paralelos negros a pocas cuadras de la Casa Rosada bueno, ¿qué ha pasado esta semana? les decía, más allá de la fuga novedosa de los que venían apostando en las últimas semanas pese a las noticias de los fondos buitre y demás que venían apostando a favor de los títulos públicos y las acciones argentinas los grandes inversores que en todo caso dudaban si era momento para entrar no para irse bueno, esta semana hubo muchos que empezaron a dolarizarse comprando títulos públicos fugando a través de la compra de títulos y acciones y vendiéndonos en el exterior pero hay un proceso que es el pequeño ahorrista que se viene dolarizando por lo menos una parte en el mercado negro en el mercado del dólar paralelo y otra parte directamente en las compras autorizadas por la FIP de dólares en blanco lo que se llama dólar ahorro ese dólar oficial más el 20% porque la mayoría se lo lleva en dólar billete entonces tiene que pagar el recargo del 20% es comprar dólares a 10 pesitos bueno, en julio fue récord 200 millones de dólares se vendieron a los minoristas a los pequeños ahorristas fundamentalmente empleados en el sector privado en relación de dependencia y también en el sector público y en agosto amenaza con ser otro récord es decir, que se alcancen más de 300 millones de dólares de venta a los pequeños ahorristas a los minoristas lo cual es un récord absoluto e incluso puede llegar a duplicar la venta de dólares autorizados para ahorro que hubo en febrero tras la devaluación y cuando había una enorme incertidumbre después eso se estabilizó un poco la gente fue comprando un poquito menos de dólares pero siempre tratando de comprar lo que le autorizaba la FIP y la demanda se empinó fuerte en julio y agosto ¿qué está pasando? bueno, hay una nueva agenda esa es la pregunta porque todas las señales que dio el gobierno en la última semana apuntan a que en esta economía van a faltar cada vez más dólares y que va a haber una demanda cada vez mayor de dólares es decir, por un lado va a haber menos oferta de dólares y por otro lado va a haber más demanda de dólares entonces es evidente que el dólar no tiene otra que ir para arriba bueno, las novedades de esta semana fueron la baja de la tasa de interés sorpresiva que no es relevante de un punto que determinó de baja de tasa de interés el Banco Central pero como señal política es muy fuerte porque significa que este señor el ministro de Economía de alguna manera subordinó al presidente del Banco Central que era el responsable de tratar de controlar la situación del dólar dejar un dólar paralelo en cierto nivel de que el dólar oficial fuera llevando una escalerita ascendente pero por debajo de la inflación bueno al parecer ahora el que manda es Kicillof y no Juan Carlos Fábrega por eso la baja de la tasa de interés que es pagarle menos al que se quiere quedar en pesos un premio menor estimula la compra de dólares la emisión monetaria que todos calculan que tiene que haber en la segunda parte del año más de 100 millones de pesos que va a haber para financiar al Tesoro Nacional y obviamente hay más pesos menos dólares eso tiende también para el dólar que vaya por arriba y las dos leyes con las cuales amenazó esta semana el kirchnerismo que se interpreta como que el gobierno quiere controlar todo o amenazar o amedrentar o volver a la gesta o a la épica de la agenda estilo moreno la ley de abastecimiento que podría significar fijar precios máximos o incautar mercaderías a empresas que no cumplan con esos precios máximos nosotros hemos dicho varias veces acá que es difícil que se pueda aplicar pero es un gesto político que hace el gobierno y obviamente no es un gesto que le signifique dar tranquilidad o un horizonte de previsibilidad o si había empresas que querían venir y traer dólares obviamente las espanta y la ley antiterrorista muy controvertida que anunció ayer Cristina se le va a aplicar o va a buscar que los tribunales la apliquen para la empresa Donnelly la multinacional norteamericana que el lunes cerró sus puertas y dejó 400 trabajadores en la calle también muy controvertido porque el juez de la quiebra de esa empresa norteamericana obviamente tiene que investigar si hubo una quiebra fraudulenta ahora en la Argentina y en todos los países todos los meses hay quiebras fraudulentas y las investiga la justicia en la última década debe haber sacando el lado de lao Chicone y otros casos o bueno no quiero extenderme pero ha habido muchos casos que han cruzado también la política con quiebras fraudulentas ahora una cosa es una quiebra fraudulenta que la justicia tiene que investigar y determinar los culpables si es que hay una quiebra fraudulenta y otra cosa es pensar que se le pueda aplicar la ley antiterrorista porque la quiebra de una empresa de 400 empleados puede poner en riesgo todo el orden económico y la estabilidad social en la Argentina si así fuera que una empresa de 400 empleados pone en riesgo el orden económico de la Argentina hay que obver la fragilidad que tiene este sistema económico y por suerte no estamos en ese grado de fragilidad o sea que es muy difícil que el gobierno pueda lograr que los jueces interpreten que se pueda aplicar la ley antiterrorista pero de todas maneras es una señal muy fuerte de Cristina también al empresariado y después más cepo al dólar si todas las señales van a que van a faltar dólares y van a sobrar pesos el gobierno necesita poner más cepo al dólar entonces les decía que esto lleva que va a haber menos ingresos de dólares y más demanda de dólares por eso esta semana vimos el dólar superando los 13 pesos fíjense sin negociación con los buitres hoy se confirmó por parte del fondo buitre más importante el NML Elliot que están totalmente cortadas las negociaciones con los bancos extranjeros para que les compren la deuda y eso permita pedirle a Griesa que desbloquee el pago normal de la deuda argentina bueno eso está muerto en vía muerta hoy confirmado totalmente sin esta negociación la argentina no puede salir hasta que no resuelva este tema no se sabe si lo va a resolver en enero o cuando a los mercados a buscar financiamiento dólares frescos entonces menor oferta de dólares la caída del precio de la soja que fueron señales que se vienen acomodando en las últimas semanas y se proyectan para los próximos meses significa menos oferta de dólares en los próximos meses y sobre todo el año próximo comerciales que ingresan a la argentina la baja de la tasa de interés que es premiar menos al depositante que se queda en pesos significa más demanda de dólares porque se van de los pesos a los dólares la ley de abastecimiento que para mí no tiene ningún tipo de aplicación práctica en un gobierno que está debilitado políticamente cualquier juez si en un mes estamos discutiendo esto y que sí y que no la primera que la quiera aplicar el gobierno se la bocha un juez en primera instancia de cualquier partido del conurbano bonaerense pero bueno la ley en sí que ha significado un enfrentamiento muy grande con todos los grupos económicos esta semana significa que si había empresas que querían poner dólares sobre la mesa hoy no lo van a poner entonces menos oferta de dólares y la ley antiterrorista lo mismo es una señal para las empresas multinacionales las empresas multinacionales no entienden que esto es una democracia que esto no es una dictadura como en China o como otros países donde aún así invierten pero esos países aunque no tengan democracia tienen reglas claras bueno las empresas multinacionales eso no lo entienden y tal vez están muy atemorizadas si piensan que se puede aplicar una ley antiterrorista hasta con penas de prisión a una empresa que bajó sus parciales entonces eso significa menor también oferta de dólares bueno en ese escenario uno tiende a pensar que el gobierno solo puede aplicar más cepo al dólar más restricciones a las importaciones o a los que quieran comprar dólar minorista para cuidar los dólares que hay en la reserva banco central porque insisto va a haber mucha más demanda de dólares y menos oferta de dólares y el gobierno todavía tiene que pagar vencimientos de deuda de acá a fin de año porque está con la idea de que bloqueo de Uriesa hay que seguir cumpliendo los vencimientos que Uriesa no bloquee bueno ¿cuáles son los riesgos? más presión sobre el dólar paralelo hoy dijimos bueno se estabilizó si se estabilizó en 13,20 pero no importa se estabilizó en 13 en 12,90 está claro que el dólar paralelo no está en la senda descendente que había logrado el gobierno hace dos o tres meses que lo había puesto en 10,30 o 10,50 y algunos se preguntaban si podía bajarlo un poquito más de los 10 pesos hoy es imposible ese escenario recesión un poquito más larga un poquito más de inflación es decir mucho más de lo mismo de lo que vimos cuando se devaluó en enero del año pasado en este contexto y ahora vamos a dialogar con Néstor Sibona con Pablo Ibáñez el especialista de política de ámbito financiero con José Ciaba Serrate economista especialista en temas financieros y de mercado y con Hernán Dobri autor de un libro muy interesante que acaba de salir País Riesgoso bueno en este contexto hay una carrera política feroza el 2015 donde empieza a jugarse la definición de la interna del peronismo la pelea con los sindicatos algunos que amenazan ya con paros la izquierda que en las comisiones internas de las empresas corren a los sindicatos justamente por izquierda y al propio gobierno esa que Cristina dice a mi izquierda está la pared y generan de alguna manera un clima difícil en la calle porque hay suspensiones hay despidos todavía no generalizados pero hay despidos la pregunta es cuál es la nueva estrategia del gobierno para salir de la recesión cuál va a ser el motor de reactivación de una economía que hasta ahora el único plan que tenía el gobierno para reactivarla era traer más dólares financieros al país bueno ese plan hoy por lo menos está muerto cuál es la estrategia de Cristina mirá el informe Cristina Fernández de Kirchner volvió a patear el tablero la presidenta denunció penalmente a la multinacional norteamericana Donnelly por alteración del orden económico y financiero Cristina dijo en Casa Rosada que el gobierno aplicará por primera vez la ley antiterrorista contra la imprenta que dejó a 400 trabajadores en la calle hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población se trata lisa y llanamente de una maniobra que no va a terminar tampoco en los juzgados federales o comerciales nacionales vamos también a ir a la SEC la presidenta aseguró que la quiebra de la gráfica que imprime algunas de las revistas de mayor circulación es falsa y vinculó a Donnelly con el fondo buitre de Paul Singer al que señaló como líder de un entramado mafioso a los que también castigan en definitiva accionistas seguramente jubilados norteamericanos que creyeron en Donnelly o en los fondos de inversión que tienen en Donnelly bueno no tienen ningún problema en tirar veintipico millones de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas pues conmigo de presidenta de rodillas no nos van a ver después apuntó contra los empresarios y banqueros que salieron a oponerse a la nueva ley de abastecimiento que el gobierno envió al congreso cristina volvió a la casa rosada en el rol que más le gusta ante la platea oficialista identificó enemigos externos y encontró nuevos culpables para explicar una situación económica más complicada de lo que quisiera la presidenta abandonó definitivamente la agenda para volver a los mercados y conseguir financiamiento en dólares y si es así ¿cuál será el motor que encenderá el kirchnerismo para sacar a la economía de la recesión? miren ya estamos en la noche de picada con periodistas con los amigos ahí está la picadita que nos vamos a comer esta noche no sé si la pueden ver si ahí está en primer plano en nuestra picadita que en un ratito vamos a estar comiendo con Pablo Ibañez que es el periodista estrella en términos políticos de ámbito financiero con Hernán Dobri que acaba de publicar este libro muy interesante con Claudio Suchovic y un amigo de esta mesa y de las picadas sobre todo país riesgoso cómo interpretar la economía y los mercados financieros un libro de total actualidad en días como los que estamos viviendo últimamente con Néstor Sibona columnista del diario La Nación y con José C. Abba Cerrate uno de los hombres que más sabe de mercados financieros en la Argentina nos va a contar en un ratito bueno por qué el dólar empezó de nuevo pum para arriba esta semana y qué puede pasar en los próximos días a ver Cristina ¿pateó el tablero esta semana? la impresión esta de que ayer durísima con el tema de la ley antiterrorista que todos quedaron sorprendidos yo creo que la misma audiencia el kirchnerista que estaba en la casa rosada no entendía bien y fue un gesto político ¿no? más allá de que se pueda aplicar una ley antiterrorista una empresa que cierra sus puertas como la imprenta Donnelley yo creo que es una vuelta más de tuerca en esta estrategia bajo la consigna patrio-buitre donde digamos todo lo que está opuesto al gobierno está decididamente en contra del gobierno no hay término medio o estás con la patria o estás con los buitres y como todo el reduccionismo es un arma de doble filo porque a la larga vos lo señalabas muy bien recién en la introducción al cerrarse la perspectiva de un acuerdo entre privados y salir del default relativamente rápido lo que nos vamos a quedar no es con la consigna sino con las consecuencias sobre la economía y dentro de esto de buscar un culpable para todos los problemas bueno yo ya hablaba con un abogado me decía amigo me decía mirá una denuncia ante la justicia penal por la quiebra de una empresa suena muy raro porque la justicia penal textual de palabra huele a sangre o a pólvora ¿no? porque además la justicia el juez de la quiebra y el síndico tendrán que investigar si hay una quiebra fraudulenta y si lo hay harán las denuncias penales para el juez el juez tiene que hacer la denuncia en este caso lo haría la AFIP en algo que como vos recién decía la quiebra fraudulenta y otra cosa es la ley antiterrorista esta idea de que el cierre de la empresa afecta el orden económico general y se hizo exclusivamente para atemorizar a la población si dos pasos en una claro y como vos decías el cierre olvidémonos de las causas que realmente no las conocemos y del origen de los capitales de una empresa de 400 empleados que sería menos de lo que ocupa un supermercado genera pánico y terrorismo económico estamos fritos y realmente no es así porque incluso esta recesión no tiene nada que ver y conviene recalcarlo con la recesión del 2001 que hay cierto clima que remite a eso en aquel momento el PBI cayó 12 puntos ahora según las estimaciones más pesimistas estaríamos en 2 el problema que el gobierno tiene menos herramientas para salir de esta recesión que las tenían en el 2009 por ejemplo había superávit primario había reservas es decir no puede poner guita en la calle porque todo lo que pone guita en la calle es la emisión del banco central y se va al dólar o al precio yo creo que es la madre del problema y hace pocos días Cristina se jactó de que bueno el Estado aumentó el gasto en 45% lo que va de este año porque los privados no invierten y la verdad que es al revés los privados no invierten porque ese desequilibrio fiscal el desequilibrio externo que son la escasez de dólares más la distorsión de los precios relativos los subsidios que van a un camino a 230 mil millones de pesos 240 mil que es 65% del gasto de jubilación en todo el año en la Argentina puede generar una distorsión económica de que el gobierno hace de cuenta que no estaba lo que si es la novedad es que a partir de ese fallo de la corte o de esa decisión de la corte suprema de Estados Unidos se cortó la única apuesta que tenía el gobierno para salir de la recesión y pilotear la transición hasta diciembre de 2015 que era conseguir dólares frescos y eso sobre eso quiero volver después quiero que me expliquen José Ciava Serrate Néstor Sibona cuál puede ser el plan de Cristina porque hasta ahora Cristina tenía un plan añadiente que era Club de París Repsol los tribunales de Ciudad y el nuevo índice de precios ahora vamos a hablar del nuevo índice de precios del INDEC que hoy hay un número muy bajito y está la pregunta de si se vuelve a truchar el INDEC pero un plan que era la única que le quedaba que era conseguir dólares no hay forma de reactivar a este económico porque la agenda de tratar de equilibrar la economía recortando subsidios y demás no es una agenda que pueda encarar un gobierno debilitado políticamente cuando le queda un año hasta las elecciones primarias y el recorte de subsidios es una cuestión de años porque vos fijate que este año hubo aumentos importantes en las tarifas de gas y electricidad y ni se movió el amperímetro de los subsidios esos 230 240 mil millones habrán bajado 5 mil millones con suerte entonces me parece que es un camino a largo plazo incluso ya algunos especialistas a los que no se puede acusar de estatistas yo escuché esta semana justamente la convención del consejo profesional de ciencia económica de dos economistas como Fernando Navajas de Fidel y Andrés Chambuleiro diciendo que va a haber que separar la prestación del servicio de la inversión que va a tener que estar a cargo en el futuro del Estado que puede conseguir crédito e ir manejando como achicar esa bola de nieve que es interminable más de 150 mil millones de pesos Pablo cambió y ahora le voy a preguntar si va a cerrar bueno por qué volvemos con el dólar a 13 nuevamente y si hay techo para ese dólar o hay posibilidad de pincharlo un poquito pero Pablo ¿qué hizo Cristina esta semana? pateó el tablero porque el dólar estaba a 13 hay un proceso de dolarización grande y uno cree que lo que hizo es echar más leña al fuego provocar lo hablábamos antes de empezar el programa con José y con Hernán que de alguna manera Cristina venía cumpliendo venía haciendo los deberes que de alguna manera la ortodoxia le indicaba que tenía los 5 o 6 pasos que parecían lo más razonable que tenía que hacer para salir de este conflicto el tema que de alguna manera ya puede entender que hizo todos los deberes y no le terminó dando resultados porque el último deber que correspondía hacer no lo pudo hacer que fue resolver el tema de los fondos y eso de alguna manera le generó este conflicto vos lo dijiste estaba tomando medidas a regañadientes y yo recuerdo Kicillof le vendió Club de París Repsol FMI pero también era una contradicción desde la política a veces entendida que Kicillof quizá terminaba siendo el que tomaba las medidas más antipáticas para la lógica ideológica del kirchnerismo las que pedía la oposición las que pedía la oposición o las que pedía la racionalidad económica que podemos analizar ese punto yo recuerdo que el año pasado en una charla que también tuvimos a fin de año hablando de los presidenciables decíamos alguien va a tener que pagar el costo de resolver este conflicto y Cristina había empezado a hacerlo lo que pasa que no le da resultado y ahora me parece que Cristina está volviendo a ser la Cristina más natural la Cristina más lógica la Cristina que nos tiene acostumbrados o el kirchnerismo nos tiene acostumbrados que es entrar a identificar enemigos reales o ficticios entrar a a repartir culpas a repartir culpas que creo que es la clave del momento político que atraviesa el kirchnerismo y me parece que hay que ir un poquito más atrás porque por ejemplo el acto este que se hizo en el Luna Park a principio de la semana que primero iba a ser un acto de un grupo de kirchneristas sin sostén del gobierno lo termina copando la Casa Rosada termina diciendo quién habla quién no habla cuál es la línea discursiva y ahí se empieza a anticipar este tono bastante beligeroso que es lo que termina definiendo Cristina dos días después cuando hace la referencia a la a la a la ley antiterrorista básicamente yo creo que Cristina tuve como una especie de admisión de que aún haciendo los deberes los deberes que ella no quería hacer el resultado no le daba y de alguna manera vuelve a ser la Cristina de ir vamos con lo nuestro estemos aquí adentro vamos a sobrevivir como podamos y en todo caso definamos quiénes son los enemigos de la patria que en este momento están atentando eso por ahora es más de lo mismo en el mejor de los casos bueno es decir más de lo que vimos la recesión de los últimos meses en el mejor de los casos cada vez que uno dice esto lo tildan de optimista y demás porque otros creen que no mirá que puede haber un poquito peor de lo mismo digamos un poquito un escenario con más recesión un poquito más de presión no sé cómo estás viendo el escenario me preguntaba si pateó el tablero yo creo que el tablero lo patea el 30 de junio cuando voltea el acuerdo que hay entre los privados y esa es una decisión que se toma en un momento crucial los bancos privados yendo a comprarle la deuda a los fondos buitres eso estaba prácticamente arreglado con la veña de Zannini y de Fábrega el presidente del Banco Central yo creo que el gobierno tenía las dos alternativas eligió por razones que quizás no conocemos la de voltear el acuerdo y tomó este camino y ahí evidentemente patea el tablero creo que había una agenda creo que la Argentina hizo la parte de la agenda que le correspondía y alguien a lo mejor le prometió o el gobierno entendió que se iba a copar de resolver el tema de los buitres en el sentido de postergarlo y fue una sorpresa que la corte resolviera el tema como lo resolvió o sea que no se hiciera cargo del tema y que además resolviera en el acto el tema de la causa del discovery que es una causa muy importante así que la señal el de encontrar todos los activos que tiene el Estado argentino en el mundo o Estados Unidos por lo menos para embargarlos no para embargarlos yo creo que ese es un punto muy importante porque autoriza la búsqueda de información en todas partes incluyendo aquellos activos que no se pueden embargar porque están protegidos por la ley de inmunidad soberana creo que ahí creo que se genera shock político bueno esta semana esta semana también creo que Argentina hizo su parte y alguien le sugirió o el gobierno entendió que eso iba a ser correspondido con una posibilidad de postergar el tema creo que la respuesta de la corte fue contundente porque Cristina creía creía que tenía un acuerdo con Estados Unidos con Obama algo de eso sucedió y por eso digamos también este contenido de puntualizar había una teoría que hablaba del Papa incluso de la famosa reunión de ¿pero qué va a ser el Papa? No, es el Papa de Obama la verdad que tuvo la cumbre se llevó 30 días de periodo de gracia donde Argentina lucia si vos te acordás la conferencia de prensa que da Kicillof inmediatamente después desconocida la decisión de la corte de los pregos se le caen los micrófonos etc vos veías un gobierno sorprendido nervioso no pasarán y uno ve al gobierno mucho más cómodo en esta confrontación al final del proceso cuando voltea un acuerdo y uno ve un Kicillof más sólido en sus explicaciones contestando preguntas Cristina atacando abusando digamos el episodio para construir esto que viene ahora Ahora, más allá de eso del desafío incluso que el kirchnerismo siente desde el punto de vista político esta semana un juez del estado de Nevada en Estados Unidos pidiendo información sobre supuestas empresas fantasmas de Lázaro Báez con términos muy duros en su escrito respecto a la presidenta al expresidente Kirchner y a Lázaro Báez a quien se indican como un testaferro de los kirchner entonces dicen podemos pedir información a pedido de los buitres sobre las propiedades de Lázaro Báez en Estados Unidos porque si se prueba que es guita de la corrupción del estado argentino se puede también embargar pero más allá de eso ¿qué le queda al gobierno para tratar de contener la variable del dólar o reactivar la economía? Mirá lo que decía hoy Capitanich respecto al dólar para el dólar de nuevo el gobierno diciendo no nos interesa el dólar a 13 pesos intervenir en ese mercado es como tratar de bajar el precio del gramo de cocaína Respecto a lo que usted me pregunta asociado a lo que se denomina dólar blue dólar marginal vuelvo a insistir todo lo que significa mercado ilegal no puede ser responsabilidad del estado ¿qué puede hacer el estado en un mercado marginal? es exactamente lo mismo que pretende intervenir en el mercado de estupefacientes o sea lograr establecer un mecanismo para inducir la cotización del gramo de la cocaína es exactamente lo mismo o sea pretender una intervención en un mercado que es manifestamente ilegal Bueno yo tengo la sensación de que hemos vuelto como decía Moyo de dividido en la era de la boludez ¿no? porque estamos viendo de nuevo la misma película y las mismas discusiones que en algún momento Fábrega del Banco Central le había puesto racionalidad había devaluado subido la tasa y tratado de achicar la brecha preocupándose justamente para que no se le dispare el dólar paralelo Este es el argumento desde el principio de enero de este año lo que hacía Aníbal Fernández que bueno Aníbal se lo pudo modificar vienen de antes todo en valores nominales un par de escalones más arriba que es la dinámica del proceso Bueno ¿qué pasa con este dólar? ¿qué síntoma? es un síntoma simplemente que además genera problemas en el resto de la economía ¿no? la salud de exportaciones la referencia de más de inversión un problema de balanza de pagos desde el 2011 identificado reconocido por el gobierno el momento que el gobierno pone el cepo cambiario identifica de una manera clara que las cosas dejadas a funcionar libremente suponen un problema grave y toma un camino cuando tenía el 54% de los votos y un poder político que hoy escasea el problema no se va a resolver ningún camino ni siquiera el market friendly de ir por el lado de buscar el dinero de afuera después de haber hecho los deberes o por este camino ningún camino conduce a resolver el problema de balanza de pagos era más factible tomarlo como un objetivo en el 2011 que lo que es hoy que tenés un horizonte que es bastante largo para sobrellevar la travesía va a ser bastante larga pero no es lo suficientemente largo como para tomar medidas de fondo resolver el problema de balanza de pagos y llegar con aire como para tener recolectar los beneficios a la hora de votar el año que viene así que vamos a aplicar parches hemos tomado distintos recursos tácticos me parece uno de los recursos tácticos era este camino de buscar emporalizar las cuentas externas y obtener financiación de afuera se frustró y al no haber dinero de afuera hay que apretar más adentro más cepos más restricciones la idea de abastecimiento hemos visto que el gobierno en ese sentido fluye mejor se encuentra más cómodo y que tiene una dosis de creatividad porque ninguno de nosotros hubiéramos anticipado que el cierre de la imprenta iba a estar vinculado a NML a la quiebra fraudulenta digamos a todo un mecanismo así que en ese sentido el gobierno tiene una capacidad pero es una creatividad para dejar pasar el tiempo porque en realidad con este tipo de discursos y declaraciones vos creo que lo decías al principio quien trae un dólar a la Argentina y quien invierte y ahí está la clave del problema yo diría que quizá el problema que entendemos el principal desabastecimiento que molesta al gobierno la falta de dólares y que apele a una ley de abastecimiento hay que pensarlo como un mecanismo que está por las buenas nadie por las malas no se sabe yo creo que el gobierno va a intentar y va a intentar como decían ustedes lo viene intentando hace tiempo cuando el dólar valía 4 pesos 5 pesos y lo está necesitando intentar de vuelta y lo va a hacer porque si algo le sobra al gobierno es tenacidad ahora después le voy a preguntar el tema de que si el gobierno vuelve a fijar el dólar a congelar en este contexto no puede subir el dólar oficial que era la estrategia que hacía el gobierno para no volver a trazo cambiario preguntate donde hay dólares Maxi donde el gobierno puede creer que tiene dólares a los cuales puede echar mano por ejemplo cuánto cuánto de la soja está en poder todavía de los productores por tirar una no puede ingresar a un campo y llevarse no puede pero puede intentarlo con la bolsa en camiones cuál es la idea de la ley de abastecimiento uno debería pensar nos vamos a dar cuenta más adelante a dónde apunta pero yo creo que esto apunta por un lado a la necesidad de disciplinar al frente interno porque estamos en una situación complicada pero seguro que vamos a una situación mucho peor voltear un acuerdo que permitiera abrir las puertas del financiamiento externo nos deja ya habíamos perdido la escalera estábamos colgados del pincel de los dólares que venían de afuera y ahora estamos soltando ese pincel así que lo que viene es una carestía creciente y me parece que por un lado hay que disciplinar y por otro siguen haciendo falta dólares para hacer menos pero creo que el gobierno los va a buscar de manera insistente Hernando Obrie que acaba de publicar este libro con País Riesgoso con Claudio Suchovic cómo interpretar la economía y los mercados financieros cómo estás viendo esta situación el gobierno perdió la brújula vos encontrás una racionalidad distinta tiene o sea tiene cierta lógica lo que está haciendo el gobierno o sea cada vez que mostró debilidad redobló las apuestas la ley de medios fue en su momento salió en un momento de debilidad del gobierno entró y redobló la apuesta y logró sacar la ley la ley de medios en este momento me parece que es lo mismo o sea va redoblando cada vez las apuestas los objetivos que realmente tiene y que va camuflando detrás de todas estas medidas que fue tomando a regañadientes como fue el acuerdo del Club de París o tratar de cerrar un montón de acuerdos para ser bueno para los mercados y que pudiera llegar dinero ahora pensar que puede llegar dinero a una situación del país como la que estaba la Argentina teniendo en cuenta que el año que viene tenemos las primero las y las paso y después las elecciones en octubre que normalmente todos los años electorales fueron años donde los inversores tanto locales como extranjeros dicen esperemos un poco esperemos ver que pasa con las elecciones como pinta la cuestión para venir a traer el dinero o sea que ya el año próximo iba a ser un año con poco ingreso de inversiones si encima redoblamos las apuestas con todas estas medidas o sea la posibilidad de que llegara un dólar es bastante difícil con eso me voy a quedar un candidato presencial opositor y un oficialista me dijeron lo contrario me dijeron que con el horizonte que venga lo que venga después del 2015 va a ser mejor que esto los mercados y la economía van a empezar a jugar va a mejorar la expectativa por si esto se termina el 11 del 10 de diciembre y lo que viene inevitablemente según me decían los dos los dos candidatos coincidían prácticamente con los términos va a ser mejor incluso uno de ellos mencionaba que Kicillof especulaba un poco que el 2015 iba a ser mejor en el primer decía vamos a buscar financiamiento tomamos nosotros el crédito y lo pagan los que vienen entonces si no confían en nosotros confíen en los que vienen pero después de la expectativa de decir esto se termina peor cualquiera de los candidatos que uno ve hoy competitivos indica que va a ser un perfil claramente distinto al de Cristina aún los candidatos oficialistas quizá Uribarri puede ser el que juegue un poquito más pero porque se lo desconoce yo creo que se lo burgas un poco Uribarri también encontrás un tipo claramente más de centro que lo que presenta el kirchnerismo por eso me quedé pensando me parecía interesante esta observación que tiene que ver con la política porque además fijate no es una cuestión ideológica en cierto momento cuando vos necesitás financiamiento para reactivar la economía Kirchner trató de buscar financiamiento le colocó títulos a 15% anual en dólares de Venezuela un escándalo los jueguen 15 que vencen en el año que viene y son una excelente inversión para el inversor minorista para protegerse en dólares para lo que tiene la guita en blanco y después no salió a buscar financiamiento y vino el tema de la bandera del desendeudamiento y demás porque no le quedó otra pero Evo Morales está tratando de emitir todos los títulos públicos que puede al 5% anual en dólares lo mismo es decir Cristina fue a Paraguay y Paraguay ha colocado mil millones a 6% no es que Cristina es más de centro está bien ahora bueno a ver mira Cristina cuando dice a mi izquierda está la pared pero eso es a ver esto decía ayer en el patio de las palmeras ante la militancia después del discurso que dio en casa de gobierno ¿saben qué quieren? ¿saben qué quieren? ¿quieren desempleo? ¿por qué les sirve el desempleo? porque el desempleo es el gran disciplinador social cuando vos no tenés laburo aceptás cualquier cosa también aquellos que con pretendidas con pretendidas posiciones ultras nos quieren correr por izquierda y luego provocan situaciones que se tornan inmanejables y terminan perjudicando a todos los trabajadores para los que me quieran correr por izquierda les notifico que a mi izquierda saben que hay la pared nada más bueno enojada con la izquierda justamente las comisiones de base de algunas empresas que dicen que Cristina bueno la ley antiterrorista la iba a aplicar para reprimir algunas manifestaciones y demás y ahora la aplica contra las empresas norteamericanas no contra de todas maneras Bernie está desatado también Bernie hay mucho ruido dentro del kirchnerismo porque Bernie quiere desalojar la panamericana o no quiere piquetes y eso le hace mucho ruido dentro del kirchnerismo a los sectores más progresistas porque quiere aplicar el código penal pero bueno esa es la discusión pero si está aplicando una ley antiterrorista por un despido de 400 empleados que tendría que haber hecho en Córdoba con los despidos que hubieron en las automotrices en las autopartistas o sea la medida si es por el tema del aumento de la desocupación tendría que haberla tomado 25 veces antes porque realmente en el último año viene habiendo despidos suspensiones constantemente en la mayoría de las empresas y hay un dato también que es muy preocupante en la economía que salió esta semana y es el incremento que fue el mayor incremento en el año de la cantidad de cheques de vuelta y ese es un valor importantísimo que hay que tener en cuenta porque eso está hablando de la mayoría del comercio que es el que emite cheques la mayoría de las empresas que emiten cheques y es una variable que siempre en las épocas de crisis se disparó muchísimo ahora esto que decía Pablo yo también lo comparto hay una especie de escuela de dual en la oposición que hizo escuela entre Scioli Massa hasta el propio Macri todos creen que estamos condenados al éxito que hay el cambio político llueven los dólares das dos o tres gestitos y Argentina está nuevamente creciendo gracias a los dólares que ellos es una cuestión de expectativa es la visión que tienen todos nadie explica cómo va a ser para resolver la inflación cómo va a ser para descongelar tarifas públicas y recordar subsidios en campaña todos te dicen no nosotros damos el cambio estamos condenados al éxito y llevan los dólares sí pero lo que es muy probable es que la herencia que recibe el futuro presidente va a ser mucho más complicada de la que tenemos ahora ahora Cristina podría haber aprovechado eso todavía lo está aprovechando porque puede decir que esto no parece un default porque los precios aún con todas estas noticias de los activos financieros argentinos son muy buenos y por el fenómeno que citaba Pablo digamos el futuro está financiando ayudando el futuro mejor que se espera que uno lo puede discutir y cuando lo tengamos cara a cara no nos va a parecer tan bueno pero hoy que está a una distancia oportuna está financiando los baches enormes que aparecen con el presente pero es cierto que hay cierto consenso de que en 2016 quien venga el cepo cambiario no lo va a poder mantener sino que va a tener que abrir el mercado eliminar todas las trabas que hay en la producción en la exportación los robes los verdes rojos cupos intervenciones permiso va a haber algún sinceramiento a la economía pero espero gane quien gane y crucemos los dedos que sea en el marco de un plan económico esta misma devaluación de enero que dispuso el gobierno ya se dilapidó por la suba de precios claro porque y no se explotó antes porque Fabrega subió las tasas y apretó la restricción monetaria porque si no hoy estábamos hablando en otro término pero tome la señal esta que dio el gobierno que no es relevante en términos económicos pero si la señal de decir hay corrida del dólar y yo bajo el premio al que se quiere quedar en peso baja la tasa de interés ¿cuál es la señal que quiso dar el gobierno? ¿privilegio a la reactivación? ¿qué? yo supongo que oigo con la mística de reactivar la economía no sé con bajar el costo de crédito para reactivar pero la verdad que es ínfimo por un lado y por otro lado el mismo gobierno está fomentando créditos subsidiados a costa de partidas presupuestarias porque viste que cada crédito subsidiado aparece quien lo termina financiando por lo cual termina aumentando el déficit fiscal estás en ese problema de frazada corta que querás resolver un problema y creás otro suponete que el plan Procreauto sea un éxito y todos salgan a comprar autos a 5 años de plazo a tasa subsidiada tenés un problema un cuello de botella más grande en el sector externo porque el 60% de los componentes de los autos son importados aunque los que se fabrican en el sector externo yo me quedo con otra cosa que lo mencionaba un poco Hernán uno parece que todavía se sigue sorprendiendo con lo que ha sido un estilo del kirchnerismo que es siempre jugar un poquito más vos me dirás las dosis de ese impacto cada vez tienen menos efecto pero Cristina con esa cuestión de la centralidad que yo creo que es esencial para entender la lógica del kirchnerismo que es la centralidad de la toma de decisiones la centralidad del poder y la centralidad de lo que viene porque también Cristina el kirchnerismo imagina que en función de cómo se vayan ordenando estos actores van a poder incidir en mayor o menor medida sobre lo que venga en el 2015 que también es un debate interesante para saber si la hipótesis de una derrota es cierta si la posibilidad de incidir ciertamente sobre un resultado positivo también está en la cancha ahora yo creo que en este concepto Cristina sigue con el elemento que es una especie de 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 convidar a los propios a la tropa deciremos estamos activos y encontramos enemigos y cuando perdimos esta batalla vamos por otra batalla y ese ese factor del kirchnerismo que creo que ha sido su dinámica histórica no puede seguir sorprendiéndonos de alguna manera que Cristina pero ahí Néstor le decía esta creatividad que tiene yo creo que ya a mí sinceramente el kirchnerismo no me sorprende prácticamente nada porque en pos de decir yo manejo la agenda yo defino qué es lo que se habla qué es lo que se discute si eso sirve o no sirve para resolver el dólar es otra historia evidentemente son dos planos distintos y vuelvo al planteo original que lo charlamos al inicio Cristina quiso hacer los deberes o hizo los deberes sin ganas lo mandó a Kicillof que era el que menos tenía el perfil para hacer esas cosas lo quiso hacer no le resultó vuelve a hacerla Cristina conocida por decir que el tema de los buitres a Cristina le permite abocarse a lo que ella está más preocupada que es conservar el poder frenar los sindicatos frenar la interna feroz dentro del peronismo contender desde algún lugar desde algún discurso con la oposición que está más preocupada por eso que por reactivar la economía o abocarse a los problemas en términos políticos el tema buitre tuvo un valor muy importante para el gobierno que es volvió terminar con una bandera el gobierno volvió a marcar a todos los que están con el tema el planteo patria buitre descolocar a la oposición exactamente dejar sin discurso a la oposición a los sindicalistas a todos los autores a todos porque aparte lo pone del lado de la vereda de los buitres pero ojo tenemos cuidado insisto con esta idea que no sirve para resolver la cuestión de la economía que es lo que está hablando hay que entenderlo también políticamente si el protagonismo es un valor se ha recuperado el protagonismo pero además me quedo con esto que decía Néstor hoy estamos muy lejos del escenario del 2001 si Cristina no está asustada con la economía pero entonces en diciembre pasado yo creo que hay un margen hay que ver donde estás parado lo que viene puede ser mucho peor pero hay que ver donde estás parado y por ahí Cristina considera que tiene mucho resto para estar todavía antes de estar en una verdadera crisis no, pero ahí hay que tener en cuenta algo que por experiencia uno debes saber que cuando tenés por delante una crisis económica como la que tiene la Argentina por caída de reserva por déficit fiscal que se financia con emisión un despiole de precios relativos la dinámica de estos procesos es lo más difícil de calcular yo no creo que la inflación se quede como está la actividad económica quede como está el empleo si seguimos así creo que eso se va a ir deteriorando salvo los datos del INDEC bueno si querés pues hablamos de ese 1,4 porque ya ya van varios meses que la inflación del INDEC es prácticamente un punto menor de los privados no es un tercio como hasta el año pasado pero ya es sospechoso y aparte recuerden que el nuevo índice de precios divide al país en regiones ¿pudiste enterarte de cuánto aumentó la inflación en cada una de las regiones? es imposible el gobierno acusa a las consultoras de decir miren la capital federal de Gran Buenos Aires cosa que debe ser cierto pero ¿y cuál es el resto de la inflación? todavía estamos en una nebulosa y me parece que el gobierno con esta situación tiene incentivo para seguir estruchando un poco la cifra de inflación también el problema quizá nadie el nuevo índice va a tener el mismo problema de credibilidad que el anterior incluso ni podemos calcular la inflación ha mal porque se cortó la serie en el imposible bueno ahí está ahí está el dato ahí está el dato de inflación de hoy 1,4% fijate mensualmente como las barritas verdes son los datos de inflación del INDEC las barritas rojas son los datos de inflación de la ciudad de Buenos Aires organismo oficial de Macri como bueno en los últimos meses vienen difiriendo mucho entonces cuando uno ve el acumulado de lo que va de este año el INDEC el 1,4% es el último dato que dio a nivel nacional del INDEC el de hoy para julio 1,4% de inflación a Macri le dio en la ciudad de Buenos Aires 2,2% pero uno ve el acumulado en los primeros 7 meses de enero julio los primeros 7 meses ah este es el dato bueno no lo corregimos pero bueno no importa sacame esa placa te lo digo así los primeros 7 meses del año la inflación del INDEC a nivel nacional es 16,7% y en la ciudad de Buenos Aires es 25 25,5% a ver está por ahí bueno pero 25 y pico más de 25% de inflación en 7 meses en la ciudad de Buenos Aires y la del INDEC con esto de 20 9 puntos entre la inflación del INDEC y la inflación de la ciudad de Buenos Aires 25,4% de los primeros 7 meses en la ciudad de Buenos Aires ahora en una situación así pensar de incentivar el consumo o hablar de créditos para compra de autos y todo es una irracionalidad porque quien se va a endeudar quien va a ser en una situación de incertidumbre salir a comprar la incentivación del consumo está bueno en el momento de crecimiento pero cuando está en esta situación de crisis de caída terrible la gente dice tengo la plata la guardo y si no la guardo va al dólar porque la tengo que guardar porque si la guardo en pesos encima con la inflación que estamos hablando se pierde entonces este momento pensar que podemos reactivar con más emisión es un problema grande y a eso hay que sumarle que ahora en agosto entre julio y agosto está viniendo la segunda etapa de aumento de salarios que se pactaron en las paritarias a principio de año que eran marzo agosto ahora la paritaria docente paga a fin de mes todo el aumento docente del 11% y un montón de gremios lo mismo o sea que va a haber un montón de dinero y que posiblemente ese dinero vaya a pagar al dólar porque la gente en vez de consumirlo tiene miedo de consumirlo porque decís por ahí mañana no lo tengo o por ahí mañana hay suspensiones en las empresas hay despidos creo que la incertidumbre y eso es lo que tiene que ver con el título del libro el país riesgoso es donde la gente te me dice mejor me cuido no es la misma situación del 2007 2008 donde la cuestión seguía creciendo y la gente seguía comprando en cuerdos incluso hoy las tarjetas ya no te financian cuando tenés riesgo sobre el empleo nadie se va a comprar un auto cuando tenés riesgo sobre el empleo ni televisores ni muchísimas cosas salvo que las regales como el año pasado que le pusiste muy baja la tasa de interés y realmente era una oportunidad pero no estaba el riesgo del empleo tan presente como está este año pero el crédito por ejemplo el crédito de Procreauto el crédito del Banco Nación existía de antes es el mismo crédito que tenía el Banco Nación histórico y a mí me lo dijeron fui a averiguar por ese crédito y el empleado me dice este crédito estaba ahí ¿por qué no lo promueven más? porque no sabía ni explicarme lo que decía el crédito ese me decía ¿sabés por qué? porque las concesionarias financian más barato que nosotros y este crédito nunca sirvió para nada entonces hasta también es mentiroso porque el éxito que puede tener un crédito que viene hace años existiendo y la gente que prefiere en ese caso ir a comprar una concesionaria pero en este momento hasta las propias concesionarias no tienen consultas pero la gente tiene ese miedo pero consuman ustedes acá que es gratarola ahí está la después soy el único mirá mirá lo que es esta picada de la tiberina la tiberina ahí en Fitzroy 1855 reservas hay que llamar al 4771 7333 la tiberina mirá esta es una cámara adicional ahí está Pablo estás en vivo mirá ponéle un plano de Pablo con mi no pero tenemos que poner el cuchillo italiano ahí está ya nos llegamos complicada ahí está claro vos querés una pasta querés algo más poneme ahí está bastante cerca ponémela ahí ponémela ahí también para que la pueda ver a Georgina que es la responsable ahí atrás que está con el cartel saluda a Georgina que es la responsable de los invitados que vienen y que no vienen a Plan M estamos acá en directo tengo una cámara más acá bueno cómo se ve cómo se ve el programa desde acá y cómo ahí está con Sibona y con Sibona Cerrate está con el detector de risa vamos a hacer también todas nuestras selfies a ver la pregunta es si el escenario político termina complicando todo porque supongamos que Cristina quiera seguir así hasta que vea que la recesión le necesita abrir un camino de dólares digamos que por ahí en enero corrige y sale a buscar dólares pero el escenario la puja política la pelea en el peronismo del sindicalismo termina complicando aún más el escenario económico hasta ahora no está a la vista a mí me parece que la presidenta lo que está jugando es aparecer como figura de la oposición o primera minoría de la oposición a partir de 2016 ahora ojo que la oposición uno habla de la oposición como si fuera un solo bloque y está todo fragmentado ninguno tiene llega a un 30% de votos propios y por sí solo una segunda vuelta así que me parece que todavía está lejanísimo eso como para especular que puede ocurrir con la economía si me da la impresión que en situación de necesidad de urgencia como ocurrió en enero de este año si el gobierno tiene que dar vuelta el discurso y tiene que llegar a salir del default con algún tipo de acuerdo una vez que ya no está la cláusula rufo etcétera probablemente lo haga bueno ahí está el punto ahí está el punto porque todos dicen no Cristina ahora va hasta diciembre del 2015 con la bandera anti buitre y la verdad que el gobierno ha mostrado una versatilidad para cambiar recordar el acto del día de la bandera como empezó te vendió el acuerdo del Club de París que uno decía chao este es el nuevo patriotismo y hace poco bueno hay un elenco de aplaudidores que supongo que debe tener mucho tiempo y no eran desorientados un día aplaudimos a un lado claro hubo una ovación hace 10 días cuando le pagamos al Club de París y va 14 años de fall le estoy con el Club de París entonces me parece que lo que le falta a la credibilidad del gobierno es reconocer algún error no puede ser que todos los cubranos es algo positivo que uno diga bueno mirá esto no está cerrado que lo hagan implícitamente no, pero esto no está cerrado porque por ahí Cristina en enero te habla de que negociaron y que cerraron no sé el juicio de Gries en 900 palos y Kicillof queda como un héroe que consiguió no sé una rebaja en el juicio de Gries a salir de emitir deuda y logran reactivar un poquito la economía eso no es posibilidad otra es que bueno un grupo de bonistas de una serie junto del 25% de la firma le pide a las cláusulas de la aceleración y ahí tenemos otro problema por delante con el default pensá que o sea hoy da para cualquier cosa y esto es el producto de la incertidumbre justa de Tecno ¿sabes para qué lado va? que la vuelta de obligado es el día de la soberanía nacional en febrero y ni siquiera es una victoria no, 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 no es una derrota así que lo que la política necesita es una derrota digna la parte de gesta creo que ya está construida el giro en el aire cerrar y arreglar la parte económica porque hoy tenemos una política que me parece que se ha recuperado de una manera asombrosa es otra resurrección en el mercado uno llamaría esto el rebote el gato muerto pero muerto o no los gatos tienen varias vidas y creo que lo ha logrado pensar ¿dónde está la oposición? ¿dónde estaba la oposición? la oposición está muy cómoda criticándolo a Vudú se lo ha procesado por segunda vez y qué efecto ha tenido eso ha desaparecido la oposición el gobierno está peleando con los gobernadores que tienen riqueza petrolera es otra pelea importante es otro lugar donde quizá el gobierno piensa que puede haber dólares de la inversión si consigue cerrar eso y arreglar YPF con alguna otra compañía internacional está empujando por varias áreas que si uno lo piensa le pueden significar algún influjo de dólares pero la manera más fácil de salir de acá y acceder a alguna señal de bonanza económica es cerrar yo no te diría ni la fecha me da la sensación de que cuando el zapato realmente le apriete al gobierno y ya no esté tan cómodo y ya los costos para el gobierno no para el país el drama de este tipo de default es que los costos son casi invisibles son importantes pero no se ven y muchos el gobierno ni los nota están en pequeña compañía es decir todo el drama de esta gráfica nos enteramos cuando la gráfica cerró y estaban los 400 empleados en la calle pero todo el proceso no lo vimos si me disculpa yo lo que te iba a decir es eso que es otra diferencia con el 2001 esto no es una situación explosiva esto no es el 2001 pero no hay que olvidar que el gobierno se puede ahogar en un vaso de agua también con mucha facilidad pero si es progresiva en la medida que vos o el presidente de Banco Central se tiene que manejar como si tuviera un tanque de agua por el cual sale pero no entra y tiene que racionarla bueno cada vez más sectores van a tener problemas como ya los tienen con insumos con repuestos con los costos y eso va grabando la economía estira la cadena de pagos ojo no es que dejamos todo comentado en el dinero hablamos y Néstor lo ha explicado varias veces en sus columnas que hay un punto que es incomparable con el 2001 que tiene que ver con el sistema financiero justamente que era el talón de Aquiles todo el sistema financiero no solo la del 2001 estamos muy obsesionados con la última crisis grande que nos ha sacudido y eso es un terrible error es como construir la línea Maginó hoy estamos hablando estamos construyendo la línea Maginó para evitar que perdamos la primera guerra y la segunda vino por las Ardenas por Bélgica con tremenda fluidez de tanque tenemos que tener eso en cuenta pero José a ver expliquémoselo a la gente si el gobierno devalúa y sube el dólar de 8 a 10 a diferencia de lo que pasaba en el 2001 que quebraba el sistema bancario y necesitaba la especificación asimetria hoy al contrario los bancos ganan los bancos ganan los bancos ganan no sé si lo van a dejar ganar de hoy pero hay un dato no es importante como ganaban en enero porque tienen sus activos más dólares de lo que tienen en su pasivo en la época de Alfonsín que se devalúa seguido la ganancia cambiaria de la devaluación y le quedaba al banco central coincidimos que el gobierno no puede volver a devaluar no, no yo no cerraría ninguna puerta sería un golpe político terrible un salto brusco del dólar sería un golpe terrible pero ojo el dato no es te creen una vez la segunda vez ya no te creen más nada que hoy hay déficit energético vos subís el dólar aumentan la cuenta de importación de gas y de combustible para lo que se usa para generar la electricidad subsidiar las tarifas del área metropolitana que es la que tiene más votantes y eso tiene un costo que ya lo estamos viendo está clarísimo vos devaluaste fuerte después de la elección muy fuerte en enero mirá las cuentas públicas hoy y han mejorado por la devaluación tenés la catástrofe la pregunta es quiénes son los fondos que pueden llegar a llegar si Argentina arregla en un clima con todas estas leyes que fueron saliendo la aplicación de la ley antiterrorista el default que venimos trayendo todos los riesgos que tenemos de devaluación de inflación y compañía la ley de emergencia económica todas las que tenemos y pueden llegar a venir después en un año electoral los fondos que pueden llegar a llegar son tan buitres como los que compraban la duda o sea fondos que pueden venir a picotear algo e irse nada que pueda ser muy estable para Pablo miren lo que dijo hoy ayer en realidad con María O'Donnell en este canal Elisa Carrío esto que ha generado un sismo en el frente UNED respecto a Mauricio Macri si es necesario acercarse o no a Mauricio Macri anoche estuvo no tuvo mucha repercusión pero fue contundente Carrío diciendo que si no se unen unen y el PRO de Macri gana el PJ en cualquiera de sus dos versiones sea Scioli o sea Massa mirenla Carrío por el país estoy dispuesta a que la gente elija pero la gente elija con el PRO adentro o sin el PRO adentro con todos los que puedan crear una Argentina distinta y van separados en primera vuelta a ganar el PJ en consecuencia que me digan quienes son funcionales al PJ que me diga que miembro quiere que gane Scioli y que me diga que candidato quiere que gane Massa yo no quiero que gane más el PJ ahora o sea que si ganen cuatro espacios así es ganar el PJ porque quedan quedarían dos opciones el PJ en primera vuelta así es entonces digamos bueno es una definición muy fuerte muy fuerte bueno entonces o nos juntamos con el PRO para la primera vuelta o se queda el PJ o se queda el PJ y hay impunidad bueno fuerte Carrillo diciendo que va a ir a fondo con el acercamiento a Macri hoy Macri contestó que él nunca se pudo tomar un café con Carrillo porque Carrillo no quería porque Macri estaba crucificado era parte del enemigo para Carrillo pero bueno Carrillo está haciendo un análisis absolutamente logístico de cuál es la posibilidad de la victoria esta semana me acordaba cuando yo decía los datos del INDEX esta semana como una especie de guerra de encuestas cada candidato mostró una encuesta en la que gana Scioli las que ganaba Massa las que ganaba Macri deslizó una que hizo Barba Durán que en teoría por primera vez lo da ganadora en la presidencial y todo es por esta cuestión es que vamos a ir otra vez a un escenario con las PASO es de la polarización previa los que sobresalgan en las PASO que en primera y segunda van a ser los que van a competir en la general y posiblemente en el balotaje va a ser como un balotaje anticipado me parece la primera y lo que dice Carrillo es lo mismo que dice el peronismo sobre todo el peronismo oficial desde el otro lado la única posibilidad del peronismo oficial de ganar la elección hoy con los números de hoy es en la primera vuelta logrando para eso que haya 4 actores que haya 4 sectores que dispersen para que para que el Frente de Parada Victoria haya una PASO que tenga más del 30% tenga algún impulso llegue a 40% si se dispersa la oposición ninguno llega a 30% y de esa manera pueda ganar por aquella famosa nueva esa es la apuesta de Scioli es la apuesta casi de todos los actores del oficialismo porque aún también los más que no he visto quieren jugar con Scioli por atrás quieren jugar ese es el factor de la ganabilidad y en eso me parece y en eso lo que está haciendo además lo que dice la mayoría de los dirigentes del radicalismo colegas gracias por haber venido esta noche y gracias a Rever Paz que me viste ahora le vamos a regalar unas remeritas hay algunos colegas que ya tienen el guardarrojo de remeritas de Rever Paz mira que cheto que estoy ahí y mirá también la productora que tenemos no te tape Georgina la responsable de que vengan todos los invitados aquí a Plan M gran productora Georgina además miren la morocha que llama por teléfono tomame así me despido desde acá desde acá nomás está llegando Jorge Lanata ¿me está tomando o no? está llegando Jorge Lanata a Canal 26 26 personas para salvar el mundo recuerden que después de ver a Jorge Lanata un programón que se viene en Canal 26 se pone a leer País Riesgoso el libro de Claudio Suchoviki Hernán Dobri estás armando un programa para fin de semana fin de semana largo ya sabes que haces este fin de semana y lo que vas a mirar la semana que viene gracias colegas por haber venido esta noche nos reencontramos el lunes como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M quédense en Canal 26 ya llega Jorge Lanata 26 personas para salvar al mundo chau Pásenla bien